Hola, aquí estamos. Las noticias. ¿Papá? Hoy día murieron dos niños en una carretera. Fue horrible. Y trataremos de ayudar a las familias que fueron afectadas. ¡Oh, qué bueno! En el sitio de un rey está en un testamento donde se llegan a hacer en nuevos lugares. Así que... Nuevos lugares. Para ver paraíso, aunque no sé dónde es. El problema es que el mundial seguirá muy largo. Hasta todo el mes y... ¿Seguirá? Y seguirá muy bien. Como así la ganó dos. Como así la ganó dos países. Seguirá igual de que perdió con Holanda. Y México ha pasado mucho. Espero que lo tengas muy bien en cuenta. ¡Papará! Hoy día tencitas hablaremos con algo muy importante. ¡Sí! En las noticias tenemos que contarles algo muy importante. Buenas noches. En vivo en... En vivo en... ¡Ay! ¡Están vivos! ¡Chau, mi Dios, tu cuerpo! ¡Chau! ¡Estoy quedando! ¡Ah, el Vío de Janeiro! ¡Hola! Aquí estamos en el Vío de Janeiro. Aquí estamos en el Vío de Janeiro. Y ya queremos decir que quizás el mundo siga mucho porque nadie se quiera irse en el Vío de Janeiro. Está muy lindo. Y aquí estoy en el Vío de Janeiro. Y como pueden ver, está todo muy lindo. Bueno, ese fue un mensaje. Desde Río de Janeiro. En otras noticias, chocó un camión que llevaba gasolina. Se formó un inmenso inseto. Un... ¡Ay! Un... Un inmenso, inmen... Un... Un inseto inmenso. Y en otras noticias... Eh... Todo el día del niño, toda la gente anda buscando a sus Forby. Y son insoportables. ¡Ay, mierda! Un sos huevón. Y... Hay que hacer que a sus hijos se sientan bien. Así que... Tienen que copiarles, comprarles las cosas. Aunque son mis caras, pero igual. Y... Eh... Hablarán con el tiempo. Hola, aquí estamos en el tiempo. Ok. Hablarán grados... Treinta, porque hará mucho... Calor aquí... En México. En viernes, ah... Estará nublado. Pero después habrá un lindo sol. En... Digo... El lunes... Lloverá. Pero después se... Se formará... El lunes... A lo contrario. Aquí estamos en Primavera. Ok. Y ese es el tiempo. ¡Vamos! Y ahora la tarde, ¿sí? ¿La tarde? Creo que se desbloqueó. Ok. No, es que creo que ya... La hora va muy tarde. Sí. Oh, espera. ¿Qué es eso? No coloques el menú de la televisión. Ok. Música. No. Ok. Escucharon las noticias, son muy buenas. Porque formaron muy buenas noticias. Sobre cómo va a ser... Eso se impregnó. Y eso es un... ¿Saben que nos informan mucho las noticias? Uh-huh. Y las noticias son muy importantes. Sí. Bueno, ¿a qué tiempo? Sí. Ok, voy a sacar la televisión. Sí, y la guardamos. Atrás. Qué chistoso. Adiós, televisión. Te amo. ¿Más a la televisión? Sí, porque es cool. Ok, es hora de dormir. Vamos, yo voy a dormir aquí arriba. Me voy a quedar. ¿Qué? ¿Qué miedo? Me teletropoteo. ¿Qué? ¿De nuevo estás aquí? ¿De nuevo estás aquí? Tontas alas. ¿De nuevo estás aquí, oye? Sí. Loco. ¿Me puedo quedar? Uh-huh. Sí. Ok. Dorme más. Sí, empiezo, empiezo. ¿Qué? ¿De nuevo estás aquí? Sí, estoy aquí. ¿Qué quieres? no hay ningún water porque donde este water donde estará que no estará en el asfalto